Hoy tratábamos la refinanciación de una plata que había venido al principio de la pandemia, que tenía que ver con un fondo de emergencia sanitaria, y bueno, si no lo acompañábamos hoy al Ejecutivo le iban a, en realidad al municipio le iban a descontar entre 9 y 10 millones de pesos en diciembre, con lo que sabemos que en diciembre sucede, que están los aguinaldos, los sueldos y demás, y sería, bueno, nada, prender fuego a la municipalidad si no lo hubiésemos acompañado, así que en ese sentido la responsabilidad estuvo en acompañar y obviamente que se refinancie nosotros hace un tiempo pedimos que esa deuda sea perdonada y bueno, creemos que va a ir en camino a eso Cristian, después de la otra sesión extraordinaria, bueno, un tema que tiene que ver con un área que se le quiere destinar a la parte productiva, contanos qué ha pasado justamente con ese tema Bueno, el expediente ya ingresó hace un tiempo, lo hemos ido trabajando y hemos ido dictaminando, bueno, hoy justamente salió el dictamen en realidad no lo aprobamos, todavía no lo aprobamos porque hay dudas hay algunas dudas respecto a ese expediente, hay cosas que no están escritas y bueno, nosotros queremos que vengan las inversiones, que se genere trabajo pero con condiciones y con las cosas claras, las palabras se las lleva el viento hemos visto que hasta con papeles y contrato, bueno, la empresa Fastnet se le dio todo y es un desastre, es un desastre como han instalado los postes y demás, así que nosotros lo que queremos es que esté bien estipulado todo con la firma de los funcionarios responsables y que bueno, que las inversiones vengan, las empresas vengan a invertir al distrito pero con controles y con condiciones es básicamente eso, es esperar un poco más hasta que respondan esas dudas que tenemos y si son respondidas, obviamente lo vamos a acompañar como hemos hecho siempre ¿Qué tipo de dudas, por ejemplo, han surgido como para pedir esto, mayor información? Bueno, en primer lugar tuvimos una reunión con la gente de la empresa en el que bueno, no quedó muy claro tampoco porque la verdad que iba y venía un poco sobre el tema que ellos iban a producir, no quedó todo claro otra cosa tiene que ver con lo que es el plan de obras ellos dicen que van a instalar un alambrado, van a poner una bomba, van a hacer esto, van a hacer lo demás pero bueno, que esté estipulado también y que obviamente si cumplen con todo eso no va a haber ningún problema en otorgarle un terreno que hoy en día está, digamos, ocioso Bueno, y obviamente cuando se habla de producción, eso va de la mano del trabajo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que está expectante con este tema, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que sí y obviamente como te digo, si está todo dado para que vengan va a ser buenísimo, va a generar laburo para las personas y obviamente no nos vamos a oponer a eso no es a eso a lo que nos oponemos o dilatamos, sino que estén las condiciones bien claras y escritas y firmadas por los funcionarios a cargo, nada más